Pero si yo presento la lista de las empresas que no pagaban impuestos y cuánto se les condonaba, es indignante cómo obligar al pueblo a pagar impuestos, a contribuir, y los de arriba no pagaban. Pues por eso financiaban campañas, por eso las cargas sucias en contra de nosotros. Porque de repente llegamos y fíjate que debes 10 mil millones de pesos y aquí no hay más que pagar. Me acuerdo que le hablé a un empresario de un corporativo extranjero, porque habíamos mantenido una conversación con un grupo no de empresarios y le corría la cortesía de decirle, a lo mejor no tenía informado, pero un estadounidense, es un estadounidense. Entonces yo no hablo inglés, pero tenía ahí un traductor. No tenía informado de que no han pagado algo así como 10 mil millones de pesos. Entonces me dice, sí, sí tengo información. No pensaba que no tenía. Sí, sí tengo información. Ya sé que la están pasando mal. Bueno, ¿qué le parece, presidente, si les ayudamos con despensas? Oigan, no me está entendiendo. Le estoy informando que tienen una deuda y que están en la ilegalidad y que si no resuelven este asunto fiscal, tenemos la necesidad de proceder penalmente, eso es lo que le estoy planteando. No estoy corriendo la cortesía de avisarle, porque estamos a punto de presentar una querida. Entonces, queremos llegar a un acuerdo, mande a sus abogados y que no le engañen. Yo me acuerdo que me comentó, es que me dicen que estamos fuertes. Pues no, ya no están tan fuertes.